Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para reaccionar y para ver aquí todos juntos este vídeo llamado Barras entrando a las canchas Este vídeo es del canal Coloren el Fútbol, así que os dejo los links en la descripción para que vayáis a su canal Y os suscribáis y le dais amor de mi parte Y realmente no hay mucho que explicar aquí amigos, es un vídeo de las barras entrando en las canchas Así que vamos a verlo ¿no? Guacho, claro que me van a verlo pelotudo, entonces ¿por qué están acá? ¿Por qué están acá boludo? Para ver el vídeo Pero tampoco hace falta enfadarse ¿no? Yo me enojo porque vos sos un forro de lorto boludo, es que al final te meto una hostia que te peto contra el piso Un día de esto te agarro de los pelos y te reviento la paleta contra el piso boludo Madre mía Bueno amigos, abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones Vamos al lío, let's go amigos, let's go Color el fútbol, club atlético unión Si no me equivoco ¿eh? A lo mejor me equivoco porque de momento no me sé todos ahí los escudos Pues aquí están ¿no? Esto está en HD, in the middle, a ver Si, si, está todo aquí HD, vamos a quitar la revolución automática ¡Oh! ¡Míralos! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mira qué fiesta! Dale, 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 dale Que pedazo de fiesta Para entrar a la cancha Pero que menuda fiesta para entrar Hacen fiesta Antes del partido Entrando durante el partido Y seguramente después del partido También harán fiesta Porque madre mía Que grande Ahora Boca Ya estoy viendo Ya lo estoy viendo Espero que salga River en el vídeo Porque si no Se van a enfadar los de River Mira, hacemos una cosa Yo no sé, no sé qué equipos No sé qué equipos van Imagino que también saldrá River en este vídeo Pero si no sale Si da la ocasión de que no sale Hay más vídeos, ¿vale? De barras entrando a las canchas Subiré más vídeos Tranquilos, relajad las fiestas, por favor No os peguéis No os peguéis No mataros Vamos a continuar, venga Madre mía Mira cómo entra la La banda de música ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de fiesta! ¡Qué desmadre! ¡Pero mira, mira qué fiesta tienen ahí! ¡Qué bien se lo pasan! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito, boludo! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Esta fiesta! ¡Es que llevan de todo, eh! ¡Llevan ahí trompetas! ¡Bombos! ¡Llevan de todo, tío! ¡Venga, con la trompetilla esa! ¡Qué bueno! ¡San Lorenzo! ¡Bombos! ¡Bombos! ¡Joder! ¡Pero a dónde van si no entran! Espera una cosa, espera una cosa, o sea, ¿a dónde va toda esa gente que está entrando? Si estoy viendo yo la cancha y no entra nadie más, por el amor de Dios, ¿a dónde van? ¡Madre mía, madre mía, eh! O sea, que no entran, no entran ahí. ¡Madre mía, eh! ¡Joder! ¡Qué bonito, eh! ¡Precioso! ¡Joder! ¡Tremendo! ¡Joder! 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 vale atlético del grano madre mía ¡vamos! ¡guau! ¡ah! ojalá fuera argentino y viviera y viviera ahí, me cago en la hostia y poder ir a la cancha ahí en todos los partidos y armar esta fiesta, joder madre mía, los bombos con luces y todo mira, mira, mira y eso, y esos cilindros ah, son tambores también, ¿no? ¡vamos! ¡vamos! bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo de barras entrando a las canchas realmente increíble, me encanta, de verdad os lo digo como ya dije en el vídeo, ojalá fuera argentino y viviera ahí, viviera yo que sé, en Córdoba o en Buenos Aires da igual, da igual, naciera donde naciera sería hincha del club de mi ciudad y sería una fiesta, de verdad una fiesta todos los fines de semana o todos los días de partido ir a la cancha y armar esa fiesta y Dios, de verdad, es precioso y me encanta me ha gustado mucho este vídeo así que si a vosotros os ha gustado dejar un buen like en este vídeo y compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales o por donde queráis y tranquilos, ya sé que han salido pocos, pocos equipos creo que han salido 5 equipos solo hay más vídeos de esto, vale en este solo salen 5 pues en el siguiente que haré pues saldrán otros 5, vale no enfadaros sed tranquilos la cabeza, la cabeza tranquilita amigos no volvieron locos y ya está y ahora vamos con los saludos amigos y amigas que son los que estáis viendo en pantalla como siempre Sandro Jankovic Matías Barrios Dilan Arregui7 Fabricio Pérez Brian Urquiza Matías Barrios otra vez con lo cual vamos a saludar a otro más que es Cris y voy a dar ahí corazoncito a todos para que sepáis ahí que os he saludado sí señor ahí corazoncitos para todos muchas gracias a todos vosotros por estar suscritos por comentar por ver mis vídeos de verdad os lo digo gracias por existir y desde aquí os mando un saludo y un fuertísimo abrazo ¡ah! me ha dado un tirón en el cuello ¡ah! ¡ah! me muero esto ha sido todo amigos me despido como siempre como he venido me voy y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡ah! mi cuello ¡ah! mi cuello